Y aquí estamos despachando, o preparando una carga para despacharla para la comuna de Palena. Estamos en Purranque. Don Ricardo, de aquí hasta que usted llegue a Palena, a su lugar de destino, ¿cuántas horas de viaje son? Hoy día vamos a viajar hasta Ornopirel y mañana a Palena, llegamos a las 7, 8 de la tarde mañana a Palena. Pero, ¿cuál es su idea de salir de Rionero, Ornopirel, a qué hora? A las 10 de la mañana tenemos que estar en la Barcaza. ¿Y la Barcaza ahí hasta dónde llega? Dos transportes más, llegamos a Caleta Gonzalo, por tierra hasta Palena. ¿Y esa pasada en Trambordador de Rionero, Ornopirel, hasta Caleta Gonzalo, cuántas horas de navegación son? Tres horas y media. Tres horas y media. ¿Influye cómo esté el estado del mar o no? Sí, si es que hay temporal, pero va a estar bueno. ¿Lo tiene todo el programa? Va a estar súper bueno. Usted dejó hecho el decreto ahí. Bueno, ellos son personas del sur austral chileno y no es fácil proveerse de los insumos que ellos necesitan para producir. O sea, que en total de horas, desde Purranque hasta Palena, si suman, ¿son cuántas horas? ¿Cuántas horas reales de viaje entre carretera y Trambordador? Sí, como 12 horas, 12 horas, 12, 13, 12, 13 horas. Bueno, el deseo nuestro es que les vaya bien, no más porque el proyecto sea un éxito para volver a tenerlos como clientes. Gracias. 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 Gracias.